En medio de la mirada atónita de los habitantes del barrio Lomas de Azaya, la tarde de este miércoles, el personal de policía antinarcóticos, policía judicial y otras unidades arribaron hasta la calle Quito y Ciudad de Guayaquil con el propósito de allanar dos viviendas en las cuales se presume se dedicaban al expendio de drogas. Los agentes armados de una maralla y bajo la supervisión del fiscal de turno, ingresaron a la vivienda donde encontraron una escopeta. El propietario del arma no pudo justificar la tenencia de la misma, por lo que fue detenido para las respectivas investigaciones. La revisión minuciosa que realizaron los policías en este operativo permitió encontrar varios paquetes de marihuana en otra vivienda. Por la cantidad de agentes desplegados en el operativo, los vecinos empezaron a salir de sus viviendas para ver qué pasaba. Los policías decidieron cerrar las calles cercanas para evitar que los moradores interrumpan su accionar. El allanamiento de las viviendas fue motivado porque la supuesta comercialización de alcaloides ha traído consigo una serie de incidentes violentos que fueron denunciados por la ciudadanía. Desde Ibarra, Paolo Ponce, Prisma Informativo.